pues ya ya salió el costo de la traición de gabriel boric ya sabemos exactamente cuánto le pagaron a este presidente de chile por estar apoyando a una de las últimas golpeadoras de américa latina de usurpadoras que encarceló a pedro casillo que se prestó como títere de los eeuu que justamente acaba de permitir que lleguen tropas estadounidenses a perú para que tengan bien vigiladita a argentina a bolivia a chile bueno ya sabemos ya conocemos cuánto de cuánto fue la billetiza porque fueron millones de dólares pero pues bueno así va a ser juzgado gabriel boric por haber aceptado esto este dinero a cambio de si prácticamente traicionar o traicionarnos entre los latinoamericanos así que si quieres enterarte de este vídeo si quieres enterarte de la cantidad y cómo fue el pago porque aquí ya le traigo en la nota del cómo fue obviamente no van a decir a cheque por traicionar a todos no no es un dinerito que se le da de una forma bastante mala así que bueno si te interesa quédate porque te va a gustar el vídeo este vídeo es especial por que cual es la única cartera que te permite comprar joyar y vender criptomonedas a través de la misma agua descárgala ya en tu dispositivo preferido y es que hay que acordarnos un poquito el contexto dinaba voluarte le quitó la presidencia a pedro castillo a la mala que no pedro castillo no era un presidente popular y no vale la pena ni siquiera intentarlo defender pero había sido elegido él a través del proceso democrático nos guste o no nos guste te caiga bien no te caiga bien había ganado él y le estaban ya intentando hacer un golpe de estado él termina por intentar quitar al parlamento el congreso que durante su mandato le trabó cualquier reforma que intentaba y prácticamente había paralizado al gobierno los intentó quitar a la mala lo que termina por causar que se eleve que se ejecute una un supuesto una supuesta reacción ante un golpe de estado que la verdad es que es la definición más estúpida que he leído acerca de un y hay gente que lamentablemente defiende esa definición que él intentó hacer un golpe de estado para ser el golpe de estado tienes que tener las armas y quien tenía las armas era dina voluarte y quien dejó entrar a eeuu a perú fue dina voluarte entonces no vayan a decir la estupidez de decir es que intentó hacer un golpe de estado no lo intentó intentó defenderse eso podemos decir le intentó el hizo como pudo pero no dio un golpe de estado él ya estaba en el poder podríamos decir que intentó perpetuarse claro que sí podríamos decir otras definiciones pero golpe de estado y es lo que me da un buen de coraje cuando escucho gente decir eso es dina voluarte títeres de eeuu lo entendemos perfectamente pero cuando llega no llega con legitimidad porque a ella nadie la votó a ella nadie la quiere y obviamente lo que intenta empezó llegó a hacer la matanza ahora sí que tipo tipo calderón empieza a hacer la matanza de indígenas de allá en el perú por eso se le apodó dina balearte y obviamente esto causa que ningún dirigente quisiera arroparla quisiera ponerle el cobijo quisiera decirle me tomo la foto presidencial contigo para reconocerte y reconocer tu legitimidad bueno pues gabriel boric fue de los pocos que enseguida o bueno al principio no pero después terminó con que sí que se le iba a hacer y es que iniciamos con esto tenemos a gabriel boric pues ya empezando a coquetear con la idea de dina voluarte empezando a decir que pues sí que perú debería tener la presidencia de la alianza del pacífico por que estar organizando reuniones entre los países dirigirlos dirigir la agenda algo que ya se veía bastante mal está traicionando prácticamente a los latinoamericanos para entregárselo a los estadounidenses estadounidenses que quieren controlar el litio del triángulo de litio que existe ya en el sur del continente pues que fue gracias a perú que se permitió esto entonces el hecho de que este gabriel boric empezar a hacer esto como que no salió bastante mal de hecho salió evo morales que independientemente de lo que tú creas defiendas y lo que tú o sea independientemente de la ideología pues sí está un poco mal ver este entreguismo evo morales salió a remeter en contra de gabriel boric por apoyar la presidencia pro tempere de perú en la alianza del pacífico y prácticamente le dijo lo que le estoy diciendo eeuu tiene bastante fama de estarse metiendo en asuntos que no le corresponden como por ejemplo cuando le mataron al presidente allende allá en chile este nixon pues se lo recordó que eeuu tiene esa fama y aún así boric está apoyando a que un títere esté al mando de la alianza del pacífico para que sea la odea 2.0 bueno 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 pues chile ya recibió la presidencia de la alianza del pacífico después de que méxico no se la quiso y no quiso quedarme como el traidor o sea aquí teníamos que elegir quien iba a ser el traidor quien iba a terminar por decir me vale me valen los latinos yo le entrego todo a eeuu y méxico no se lo quiso entregar a esta dina voluarte se lo entregó a chile y le dijo quémate tú si tú te quieres quemar adelante por mí no hay ningún problema el detalle es que ya sabemos cuánto costó porque obviamente este apoyo este amorcito no es gratuito salió y desde luego caro o bueno tal vez podríamos decir que barato depende de cómo lo quieras ver porque estos años recuerda que no le cuesta hacer esto no le cuesta imprimir ni un dólar o sea simplemente lo pone más allá en siga los imprimen simplemente es digital los ponen los teclea y está pero 150 millones de dólares y es que el banco mundial acaba de mandar 150 millones de dólares cosa que jamás había hecho para un proyecto de inversión en hidrógeno verde y tú vas a decir no pero es que en chile está mucho el hidrógeno verde bueno que lo hagan los privados que tiene que ser el banco mundial enviando esto porque obviamente este dinero no se lo van a decir como a mira este es el dinero por haber creciado a toda latinoamérica a crece por apoyar a no te lo van a decir así pues ya estamos invirtiendo en hidrógeno verde que prácticamente no tiene sentido desde el punto de vista físico que vais a generar más energía a través de la de reactivar la molécula del separar más bien la molécula del hidrógeno del oxígeno para volverla a quemar no tiene sentido que gases energía para hacer esto no tiene sentido porque no te va a costear por pura lógica por pura física no te va a costear entonces no va a ser negocio y aún así están invirtiendo 150 millones que nunca habían hecho invertido en un tipo de proyecto para ni siquiera de energía verde bueno pues lo están haciendo en chile en la primera vez que se ve obviamente después de que le entregan a presidencia así como para decirle mira esta parte del trato del trato y no sé no te vienes a sorprender que cuando en cuanto se la dé le den otra parte por haber concluido a ver si como en las mafias están al principio y una después de que ejecutas en la traición de que la concluyes ahí te va el resto así que pues bueno se entiende también además se entiende muy bien chile ahorita sus reservas están prácticamente pues y medio bajas hay que decirlo tienen reservas en dólares por casi 40 mil millones de dólares en un punto bajo su deuda están 230 mil es que vienen siendo cerca de 5 o 6 veces más grandes que sus reservas no tienen dólares no están en un problema tan fuerte como la argentina pero también se encuentran bastante mal así que se entiende se entiende porque gabriel boric traicionó vendió sus ideales lo que sea nunca fueron sus ideales sino más bien la gente se confundió pero bueno 150 millones de dólares es lo que te cuesta ahora sí que estaba celebrando black rock que costaba 10 mil dólares comprarse un senador 150 millones de dólares te compra un presidente pero que el vídeo les haya gustado si fue así dejen ese mega like ese comentario compartan para que lleguemos a otras personas nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho un saludo y y y Gracias por ver el video